pero mira ahí están caminando en el suelo pero una vez se le pica a la nena mira a la nena ahí anda caminando acaso dormía tala Lizy que no lo mira pues y no ahí lo tiene a la parte vos no sabes un descuido no porque ella la anda agarrando a vos cuanta gente te mira ahí aplastado nadie te va a aplastar porque soy gente animal deja ellos son animales vaya pues comételo así como ellos son animales nosotros somos gente si vaya pues ese es su mundo su hábitat y este es nuestro mundo si entendes entonces porque le quitaste la piedra de ahí para verlo me viste que te vi de allá es que por eso no engorda por mentirosos mira ve yo no estoy gordo porque suelto las verdades por eso vaya no pasa nada de todas formas pues ya deja los gusanos ahí nosotros discutiendo aquí por gusanos a ver ya que bueno mira ahí como se lo estaba dando mira espera pero ahí déjalo que platiquen pero por qué se tapa la cara es que no quieren que no quieren que no lo miren ajá no quieren que no quieren que lo miren no quiere que lo miren no 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 pues si nosotros ya lo vimos ah en el video no quieren que lo conoce si ya lo enfocaron ya 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 pues quien no lo va a ver si se enfocó bien si ella le dio carreta ella misma lo buscó y ahorita se está haciendo la necia que no quiere ella le dijo que si está bueno que se vieran pero al domingo si no le dio la niña le dio la cita para el domingo mira a la bestia a la bestia a la bestia ¿qué quieres hacer pues? Llevármela a la fuerza si no quiere a la fuerza ni modo ¿Qué es en el dana? No, pero a la fuerza si no quiere llevármela ¿Qué mejor con voluntad? Sí, pero o sea Te hablé con palabras Mira, le golpeaste la mano Pues no, a la fuerza no se puede tampoco Al cañal, ¿lo quiere llevar? Al cañal Ay, miren qué calor Más por él también porque ya le dio Pero no es por caso que me haga esto Mala onda, loco A veces uno desde que empieza una relación Tiene que saber qué hacer y qué no hacer Y el hombre vuelve y... Ah, el hombre pide Mañoso El hombre siempre mete cualquier cosa para... La mujer es que tiene no y no A veces la mujer dice no Pero loco, hay uno que también se pasa a la fuerza ¿Se la quiere llevar a la fuerza al cañal? Desde el momento le habrá mandado a la chingaja ¿Eso es que voy a andar yo con alguien que no me respeto? Imagínate, es su novio ¿Y si hubiera sido su marido? ¿Y no dice la... Estaban diciendo fue que le habían quedado que para el domingo? Sí Imagínate, es que ella tiene sus planes también ¿Va a entrar a aquel para el domingo? Ella tiene sus ganas ¿Y aquel? Como dicen ustedes de mujeres Uno de hombre llega hasta... Ustedes lo permiten Sí Es cierto Porque mira... Ella no le había dicho nada No le ha pasado nada No le ha pasado nada No le hubiera respondido nada Sí Porque los hombres ahí... Le responde... ¡Ay! El muchacho agarra la carreta y diría... ¡Ah! Otra vez quiere golpear Por eso él no se va El muchacho no se va Es que la agarró así Sí, mira aquí Sí, la agarró la fuerza Así, ¿no? Rojo lo grabó Para evitar todo eso Para la madre Vos, Marisol, es que vos misma te lo buscaste, Marisol Así que... Mejor debería de... No le hubiera respondido... Mira... No le hubiera respondido su mensaje Mira ahorita todo lo que está pasando Por un mensaje ya te iban a... Llevarte lo quería Para la madre Ay, 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 Dios mío Ay, sí que cosas que pasan en la vida de... De la Marisol, hombre De repente... Por eso mismo... ¿No sentís nada por él, Marisol? Yo era novia muy claro Se le está diciendo que ya no siento nada por él Y él aquí... ¿Y por qué se iban a ver el domingo? Ajá Para dejarle en claro las cosas Que ya no me guste Sí, en mensaje también se puede... O sea, sí, pero para que entienda Pues ella se lo va a decir en persona Ajá, en persona Porque... Es que... Sí Sí ¿Vos todavía sentís algo por ella? Todavía o... Sí, yo sí Pero todo lo que está diciendo ahí ella Es... Al contrario Dice que no siente nada por voces Eso Te está diciendo ahorita aquí va Para que yo me sienta humillado ¿Qué te dicen los mensajes? ¿Qué dicen los mensajes? Me dice que cuando nos puede mover y todo eso va ¿Oí? Porque ella como usted está aquí hoy Ella me quiere hacer más que todo va Sentirme humillado y todo eso va ¿Cómo? Quiere hacerte quedar como el malo Ajá Tiene que saber a quién creerle Es que ellos están defendiendo a sí mismos La verdad que no sé... Mira, aquí dice que ella no le responde Nosotros no estamos defendiendo a nadie No, por eso te digo porque no sé a quién darle la razón Allá dicen esto, acá dicen el otro Esto es que uno tal vez solo por contestar Y él ya piensa que lo agarré tan bien O sea que digamos que como que le dieron alas para que... Sí, pues Va a seguir volando pues Es como que le dices hermoso a un patojo Y ya dijo Ajá, le gusta Esta chava quiere decir Volada de... Ah... Coyolata era uno No, de veras uno de hombre va a hacer eso si piensas Le gusta hablar Pero por eso uno tiene que ser centrado pues En lo que uno tiene Pero este... No se mira viejo Vos sos chavo todavía Pero ahí sí que... No importa físico Si ya no lo quieres Ya no lo quieres Vos pues para todo carnal Puedes buscar a tu chavita Mira tú chica Siempre pero... Me encule de ella va Lo que pasa es que como te dio Y vos te engasaste con eso fue También por eso ¿Quién no vos? Va Si me se engasa porque así a veces uno se hace cargo hasta de los... Chiquitinas que no se de uno Sí Eso a veces suele pasar Sí, exacto Es que el amor es ciego mucha El amor es ciego Ya de último lo vas a ver Pero ya es demasiado tarde Es cierto Se arrepintirá El amor es ciego La mujer ya tiene sus nenes Pues quiere la gallina y quiere tener su bonito Pues tiene que respetar Por ejemplo Así como está actuando ahorita Vamos a volver a mover los chingos Pues sí Uno tiene que mirar también como es que el hombre lo trata Uno si lo trata pura miedo ni gana nada Exacto Pero ahí sí que son ellos La Marisol pues ella misma se lo buscó Y nadie le dijo que Ay vos contestale eso Ella mismo Nadie le agarró las manos y le empezaba Y aquel se engasó pues Ella misma controla sus manos y su teléfono Pero lo malo Yo sé que tal Pero tal vez vos no lo hiciste para En esa cuestión De buena onda que paro eso Si no Pero Si se iban a ir Si se iban a ver el domingo ¿Qué le ibas a dar? ¿Dónde ibas a dar? Allí en a... ¿Al hotel? No sé Imagínate Imagínate Si hubieras ido a hablar Imagínate Que esa vez Con qué intención va él Lleva otros hombres Y fue solita Ay dios Madre dios Le zapan una buena Y que se quede ahí Pensa vos también Y tu hija Puedes pensar Uno piensa Los hijos Pienso uno No creo que no piensen Los nene Que voy a saber Si ese hombre va a llevar Más sombra Y saber que me van a hacer Es cierto Si pues Y donde le ibas a citar Vos se ibas a dejar A la casa de ella O en un lado solito En un lado A las veces Mira No es en tu casa Que se iban a ver Si no que Vaya pero yo nomas solo le dije Que si nos podíamos ver Ella me dijo en donde Y todo eso A la... A la madre O sea que te... 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 Te siguió el rollo Vos le preguntaste Yo solo le hice la pregunta Vaya fue la que siguió ahí Que donde Ajá Y vos dice que Donde uno le dan carreta ¿Para qué echarse para atrás va? Ah si Pues bien Pues la gran... Madre muchachas Pero ahí si es que todos modos son Son ellas Nosotros Lo que todos Lo que estamos nosotros opinando Nada más Pues si la Marisol Siente algo por él También pues Es algo que nosotros No podemos evitar en ellos Porque si ella todavía lo quiere Pues nosotros Vamos Va al top Vámonos Ahí se va Ahí platican en el domingo Ahí sí que Que ya platicaron su rato Y lo que no dejamos nosotros Es que Se lo llevaron al cañal No porque Al cañal se lo quería llevar Si No está sola Tampoco somos Tampoco somos... Ya que la agarre cuando está sola Mira que Mira que hace Mientras está en el grupo Uno tiene que defender a sus compañeros Que me caiga malo Me caiga bien Sí Que nadie le va a gustar a... A 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 nadie le va a gustar a los compañeros Ya uno así Y estando ya en su casa Ya pues uno Ay sí que ya Si a mi casa Cada quien vela por su vida En otro lado dice En mi casa iba a llegar a platicar Yo le dije Si va a querer platicar Venga a mi casa Es que Ahorita ella dijo En su casa Y aquel dijo En otro lado A ver No estaba ni que Voy a venir hasta aquí Estaba muy equivocado O de repente Te lleva a otro lado Dorías Río Le va a endulzar De repente Aquel tiene casacas Le gusta Se deja venir Si Si Quiere a comprar Y No sabe que vueltas va a dar Vamos Pero no Bueno Si usted está segura De lo que dice Pues Nadie le quita la seguridad A uno mismo Ajá Ahí sí que son ellos Hombre Alarampucha Mejor vámonos Marisol Todos más Mejor decir cuándo usted va Ahí sí que Mejor platicar bien con él Y Y si él dice que el domingo Pues está bien Y si no pues No va Si Mejor jalemos Yo pensé que jalón Quería Yo te dije Ahí si no pares Porque de repente Nos van a quitar el carro Le dije Y como de ser Empecé a decir que la conocía Así pasan Si te piden jalón Y solo para hueviarte Si vos no querías nada Con él ¿Para qué? Le respondé No sé No me pasa Lo que pasa Como vos le diste Pero yo sé que Le dices el fruto prohibido Por eso Que se engasó Imagínate Él pensó Me voy a llevar a su casa Y todavía me quiere No sé